Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que adelantábamos en entrevista con Ulises Haidt hace algunos días. Finalmente desbloquearon la tablet de Natacha Haidt. Atención con esto, esto es en el contexto de la investigación por su muerte. El abogado Gustavo de Lía está en contacto con nosotros. Le agradecemos muchísimo, doctor, esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo anda? Bien. A ver, ¿qué detalles nos puede dar? Entendemos que hasta ahora no hay información sobre el contenido, pero ya se ha desbloqueado esta tablet que tenía un sistema operativo de Apple, como los teléfonos iPhone o como distintos dispositivos de esa misma marca. Se ha logrado desbloquear. ¿Y cuáles son los pasos que siguen para empezar a indagar en el contenido? Le cuento, Carolina. Hoy fuimos notificados, como parte en el proceso, de que el día 15 de junio estamos siendo invitados para participar de la audiencia que se va a celebrar en la zona de retiro, donde están los peritos de Gendarmería Nacional, para que podamos acceder al contenido que tiene la tablet. Era algo que estamos esperando hace cuatro años y cuatro meses. Un hecho inédito en la justicia argentina por parte de que estamos investigando el homicidio de Natacha Haidt. Usted ya lo escuchó a Ulises. Queda claro que la postura nuestra es un homicidio. No hay dudas de eso, por lo menos desde nuestra óptica, desde la investigación. Queda claro que el contenido de esta tablet va a ser preponderante a la investigación, por dos razones claras. Primero, porque no entendemos por qué se tardó tanto técnicamente hablando. Y segundo, creemos firmemente que dentro de la tablet hay contenido que ya Natacha lo había dicho en su momento. Exacto. Recordemos que Natacha en la mesa de la señora Mirta Legrán había dicho que en el programa de Gran Hermano se trataba el tema de la trata de personas y la pedofilia. Cuatro años después nos venimos a enterar del caso Corazza. A ver, entonces Natacha lo que hablaba decía todas verdades. Y su herramienta de trabajo, su herramienta que ella tenía permanentemente en forma cotidiana, era la tablet que hoy, gracias a Dios, se pudo abrir, según los que dicen los peritos y la notificación que hemos recibido. Doctor, quiero reparar en algunas cosas que usted mencionó. Habla de más de cuatro años de espera para que se desbloquee un dispositivo electrónico que, bueno, las personas utilizamos a diario, ¿no? Parece mucho tiempo, no, es mucho, muchísimo tiempo, una cantidad llamativa de tiempo la que transcurrió en el contexto de una investigación muy sensible que además puede tener implicancias para otra investigación muy sensible y muy resonante. La pregunta es, ¿cuál es la justificación de la justicia? ¿Por qué se tardó más de cuatro años? Bueno, el perito de gendarmería, el oficial González, que fue el que tuvimos una audiencia hace poco de menos de 30 días, nos dijo que el sistema que estaba tratando de hacer la apertura de la codificación de la clave que no permitía el acceso, no podía encontrar la clave que supuestamente era la llave para poder ingresar. Esto dijo él que, de acuerdo a los sistemas que hay para la apertura para este tipo de sistemas de disco rígido, se necesitaba una actualización que todavía no había salido. Entonces esto lo que provocaba, según el perito, era que tenía que girar no sé cuántas veces cada 15 minutos y reintentar a ver si podía darle con las claves que iba buscando este nuevo software. Ahora, bueno, técnicamente hablando decía que se les hacía imposible acceder al contenido porque no se lograba ubicar a la clave. La verdad que nos sonó muy, muy raro porque se han abierto todo tipo de teléfono, todo tipo de aparato electrónico, menos este. Menos este que es un instrumento electrónico que contiene datos sensibles, contiene datos de investigaciones que tuvo Natasha Haidt y era la herramienta de trabajo de ella. Y justamente cuando estamos investigando el homicidio de Natasha. Entonces, a ver, es clave para la investigación, Carolina, la apertura de esto. Sí, absolutamente. Absolutamente. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. El 15 de junio entonces será la fecha clave, la audiencia en la que van a estar también ustedes, entiendo, representados. Tendrán también un perito de parte y podrán ir para que se empiece a conocer el contenido de la tablet de Natasha Haidt. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Carolina. Hasta luego. Buenas tardes.